La inesperada reacción de Eva de Dominici cuando Mirtha le preguntó sobre la denuncia a D'Artes. Eva de Dominici, flamante ganadora del Martín Fierro Mejor Actriz, estuvo como invitada a la mesaza de Mirtha Legranda este sábado por la noche. La diva le preguntó sobre su lucha a favor de los derechos de las mujeres y su opinión sobre la denuncia de Calo Rivera a Juan D'Artes. Con un vestido que tuvo muchísima repercusión, la actriz quiso dejar un mensaje de apoyo al movimiento feminista y a la legalización del aborto durante la ceremonia de premiación más prestigiosa de la televisión argentina. Educación sexual, aborto legal, igualdad, libertad, fueron algunas de las consignas que llevaba escritas en su particular vestimenta. De Dominici ya se había proclamado a favor del feminismo, y es parte de las actrices argentinas que firmaron la carta presentada ante el Congreso. Ahora le tocó defender su postura en la noche de Mirtha, donde fue con arroz y collar con diamantes verdes, además se ató el pañuelo del mismo color en referencia al debate. La chiqui le preguntó a la actriz su opinión sobre la denuncia de acoso de Calo Rivero a Juan D'Artes y la reacción de Eva fue la inesperada, yo ya hablé, dijo. Anteriormente, la actriz ya se había manifestado sobre el tema y generó polémica por opinar a favor de D'Artes. Anteriormente, lo están condenando como si fuera un monstruo y lo comparan con Harvey Weinstein. Yo te digo que hay mucha gente que no se anima a hablar y defenderlo. Pero yo salgo porque fue tan bueno conmigo y con la gente que trabajó con él, que tenía que hablar. Él es un trabajador. Como compañera salgo a hablar, pero sin desmentir lo que dijo Calu, había expresado en una entrevista televisiva. Sin embargo, esta vez la joven prefirió tomar otra postura y no volver a referirse a la situación. No quiero opinar más porque no voy a ayudar. Yo ya hablé. Uno cuando hablas siempre va a tener a personas que no te banquen y personas que sí. Antes de dar una opinión eso se sabe. ¡Mueda a la opinión! ¡ milli dejo! ¡Mueda a la opinión! ¡Gracias!